Bueno, siempre tenemos pues nosotros en la emergencia, la historia, de repente un abuelito, un ancianito, un adulto mayor que viene, viene con alguien que lo cuida, el hijo, la hija o cualquier otra persona que dice que ya hace dos semanas mi papá, mi abuelo, mi vecino ya dice incoherencia, o hace dos semanas que ya todos los días sale a las cuatro de la mañana o a las seis de la mañana y regresa hasta la tarde, no sabemos a dónde va y regresa, se va con una cosa y regresa con otra cosa, o mi abuelito está o duerme todo el día y en la noche está totalmente despierto. Esas situaciones que ya muy comúnmente nosotros la vemos, están encerradas en todo un capítulo de lo que es la medicina de emergencias que se llama encefalopatía aguda, pero también lo podemos definir de otras maneras. Se puede encontrar como encefalopatía aguda, trastorno de conciencia, estado confusional agudo o delirio. Muchas veces en la literatura se ve que estos conceptos están ligados, están relacionados, muchas veces se los confunden unos con otros, pero en general vienen a ser casi lo mismo. Muy bien, mi nombre es Alex Lazon Ayala, tengo 30 años aunque no parezca, estamos en el hospital militar el día sábado 13 de abril del año 2013, son más o menos las dos y media, correcto. Bueno, ayer estuve de guardia, bueno en el hospital de Almenara, tuvimos dos pacientes que hicieron paro cariorespiratorio, lo resucitamos 30 minutos, correcto, correcto, salieron los dos pacientes salieron bien, actualmente se encuentran estables con un soporte total. Entendieron todo el contexto, verdad, estamos conscientes de uno mismo y del entorno, orientados en tiempo, espacio y persona, correcto, estoy orientado en mi situación actual, tengo recuerdo de mi situación anterior, tengo memoria, correcto, y bueno, tengo mi razonamiento de lo que a estos pacientes les puede haber pasado o les puede pasar, correcto. Cuando todos esos ámbitos de la memoria, cuando todos esos ámbitos de la conciencia están íntegros, se puede decir que la función mental está normal. Entonces, ¿qué es un estado confusional agudo? ¿Qué es una encefalopatía aguda? Es un desorden transitorio, progresivo de la conciencia y la atención, es una alteración del ciclo sueño y vigilia, correcto, el comportamiento psicomotor, agitación, verdad, la famosa agitación psicomotriz, una incapacidad para mantener un flujo coherente del pensamiento o la acción, déficit de atención. Tú le puedes estar hablando a esa persona y puede estar él pensando en muchas otras cosas más y te responde de acuerdo a lo que él piensa, no de acuerdo a lo que uno les dice, correcto. Entonces, aunque muchas veces uno, a veces por tantas guardias, está desorientado en tiempo, a veces dicen martes y es miércoles y estamos completamente mal, pero esa es la idea. La percepción está alterada, es como si otra persona poseyera a uno mismo, hay alucinaciones, ilusiones, delusiones, sensación de tener otro tipo de experiencia, sensación de estar en otro lado o en otro tiempo. Los famosos, las famosas personas que se creen Napoleón, pérdida de la memoria, déficit del lenguaje, desorientación, desorden del humor, esos adultos mayores que están de un momento a otro muy alegres, muy contentos y piensan en otra cosa y su comportamiento a partir de ese pensamiento ya cambia completamente y su conducta también. Muy bien. Los pacientes que están ansiosos, depresivos, correcto, o los que tienen alteraciones autonómicas, sudan, tienen sudoración fría, diaforesis, tienen pérdida del reflejo miccional, pérdida del control de los esfínteres también. Todo esto se relaciona. Esto me hace acordar por ejemplo un caso, una abuelita, sí, una abuelita, una adulta mayor, más o menos 82 años, que llegó a la emergencia con cuatro semanas de historia. La historia era que de un momento a otro que la pacientita estaba muy bien, era completamente independiente, hacía sus cosas, iba al mercado, cocinaba ella misma para sus hijos a pesar de su edad, que lógicamente no la limitaba. Se empezaron a dar cuenta que cambia sus actitudes. No hace lo que ella hacía antes, no cocina como antes, empieza a llamar a sus hijos con otros nombres, empieza a llamar al perro con el nombre de sus hijos, empieza a alterar su ciclo sueño-vigilia y empieza a tener agitación psicomotriz. Trata de agredir a sus hijos, a su esposo, a todas las personas que están alrededor pensando que le van a hacer daño. ¿Cuál era la historia de esta paciente? Y que solamente una persona se había dado cuenta, la persona que le ayudaba en los caseres del hogar y eso es muy importante, que la pacientita se había caído. Se había caído dos días antes del inicio de todo el cuadro, se había caído de la silla queriendo agarrar a un estante alto, pero simplemente no pasó nada, simplemente fue un golpe, no lo tomaron a mal, una semana después empiezan a darse cuenta de esto, lo llevan al médico, el médico le dice, no, es por su edad, es una demencia senil, no pasa nada, bueno, hay que comprenderla, un poco de sedación, le dieron su clonazepam y se acabó. Una semana antes del ingreso, ya se notan que la abuelita duerme mucho, mucho más de lo que antes ya dormía. Si dormía seis horas, ahora duerme ocho horas, doce horas, hasta que dos días antes del ingreso dice que duerme todo el día y no quiere despertar. ¿No? Sodio normal, glucosa normal, es importante, oxígeno normal, patrón respiratorio era normal. Entonces, pasó de ser un trastorno de la conciencia de tipo cualitativo, tipo agitación psicomotriz, a un trastorno de conciencia tipo cuantitativo, o sea, disminución del nivel de la atención o nivel de la conciencia, ¿correcto? Se le hizo una tomografía a la abuelita y tenía un tremendo hematoma subdural, crónico, ya cronificado, que ya desviaba la línea media, más o menos 0.8 centímetros. La abuelita fue operada y al día siguiente se acordaba absolutamente de todo. ¿Correcto? Es de verdad, por si acaso. Caso clínico. Fue de discusión y es así, o sea, no podemos nosotros limitar nuestros esfuerzos en decir que un paciente anciano tiene ya un trastorno psicótico, un trastorno orgánico, psiquiátrico de base solamente por su edad. No podemos definirlo así de buenas a primeras, tenemos que seguir los estudios y ver. Y una tomografía está siempre de cajón en el estudio de un paciente con trastorno de conciencia. Vamos a verlo posteriormente. Signos de o se creen lo máximo, algunas veces, signos positivos o se creen lo peor, síntomas negativos. Buscar todas las causas posibles, absolutamente todas, todas las etiologías que ustedes se puedan imaginar, desde los trastornos orgánicos, metabólicos y tóxicos. Yo los prefiero dividir así, orgánicos, metabólicos y tóxicos. Los orgánicos están definidos como todos aquellos que afectan el sistema nervioso central directamente, los primarios, ¿verdad? Traumas, isquemia, hemorragia, encefalopatía hipóxico-isquémica, meningocefalitis, estados epilépticos, ¿verdad? Encefalopatía hipertensiva, hidrocefalia, abscesos y tumores. Este es un paciente de 48 años, 48 años que se dializaba y tenía una hipertensión maligna, una hipertensión difícil de controlar. Tomaba cuatro antihipertensivos y que un día empezó su diálisis a las 6 de la tarde completamente normal, a las 8 y media, cuando ya estaba terminando la diálisis, el paciente empieza a estar somnoliento, no lo pueden despertar y la presión estaba en 260 sobre 150, a pesar de la medicación. No le pudieron dar vio oral porque su estado de conciencia había disminuido grandemente, de lo que estaba en glauco 15, estaba en glauco 10 y lo llevaron a la emergencia. En la emergencia lo recibimos, un paciente que se dializa, le empezamos a… antihipertensivos endovenosos, tipo Isoquet, a lo cual no respondió ni al segundo día, así que cambiamos a otro antihipertensivo tipo nitropruciato. La presión solamente bajó de 250 a 200 sobre 100 y el paciente despertó completamente. ¿Qué significa esto? Que esas variaciones de repente leves de la presión son los que generan este tipo de trastorno de conciencia, son los que generan este tipo de encefalopatía maligna, tipo encefalopatía hipertensiva y que se recuperan completamente cuando se restablece la presión arterial, tóxicos, sobredosis y sus efectos adversos. ¿Cuántos de los medicamentos que usamos causan trastorno de conciencia? A la cabeza, las benzodiazepinas, ¿correcto? Los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, ¿verdad? Ciertos antibióticos, el mismo paracetamol, todos causan cierto grado de encefalopatía si es que se dan en grandes dosis y ¿cuántos de estos o cuántos de estas drogas o venenos también causan encefalopatía a mínimas dosis? Metanol, etanol, acuérdense todos ustedes, el CO, son de repente fármacos o drogas muy comunes y que nos causan un tipo de trastorno de conciencia, pues, transitorio, ¿no? De sábado para domingo, ¿no? Este es un jovencito de tres años que llegó a la guardia más o menos a las nueve de la noche, traído por su mamá y su abuelo. Tenía su tía que tomaba olanzapina, olanzapina, clonazepam y carbamazepina. No habían tomado las precauciones del caso, la tía la había dejado en la mesa, el chiquito había venido y se lo tomó como si fuera un caramelo. Se tomó un blister de caramazepina, media blister de olanzapina y más o menos cinco o seis tabletas de clonazepam. Llegó en glasho 10 el niño, no tenía menos mal un patrón respiratorio deficiente, su aga estaba normal. Y bueno, solamente era cuestión de monitoreo y, bueno, ver si es que había deterioro del sensorio progresivo, ¿no? Mucho cuidado con este tipo de medicamentos y sobre todo cuando hay niños en la casa. Todos los casos que les digo, pero estos casos son reales. Y es para que ustedes también tengan más o menos conocimiento y cuando tengan este tipo de pacientes, también en qué pensar, ¿no? Siempre ver. Las de tipo metabólicas y, bueno, que a mí, por mi parte, esa parte a mí me gusta, sobre todo las infecciosas, ¿no? Pacientes ancianitos, 80, 85 años, que de un momento a otro simplemente no quieren comer, están hiporéxicos, anoréxicos y luego duermen todo el día, no despiertan, llega la emergencia, que demencia senil, ¿no? La clásica, ¿no? Demencia senil, demencia senil. Le hacen un examen de orina y sale, pues, un leucocituria, piocitos, ¿no? Mejoramos la infección y el paciente mejora, ¿no? Clásico, ¿no? Clásico. Pacientes hipóxicos, la hipercapnia, ¿verdad? Pacientes con EPOC, que llegan a niveles de CO2 mayores de 60, 70 y empiezan a tener cefalopatía por acumulación de CO2, ¿correcto? Los pacientes con hipotermia, las famosas hipoglicemias, ¿verdad? Que son pan de cada día de toda la emergencia, ¿no? Pacientes diabéticos, con insuficiencia renal, que toma glibenclamida y que se le ocurrió tomar una pastilla más todos los días porque su glucosa no se le, no se le controlaba, según dice la familia, ¿no? No, que su glucosa no bajaba de 140 y yo quería que estén menos. Y le di una más, toma glibenclamida, dos veces salía y ahora toma tres veces salía. Llega a la emergencia, completamente inconsciente, prácticamente en las 7, 8, con glucosa en 18. ¿No? Clásico, ¿no? La glucosa más baja que he visto ha sido 9, ¿no? Dos o tres horas de evolución, menos mal que recuperó rápidamente, ¿no? Hay que evitar y hay que recuperar rápidamente la hipoglicemia para evitar la neuroglicopenia que sí produciría daño cerebral irreversible, ¿verdad? Hipo o hipernatremia, ¿no? Una paciente que tiene episodios convulsivos, bueno, sufre de epilepsia, toma fenitoína y caromacepina y que de un momento a otro, tres días antes, se le ocurre tomar bastante agua. Agua, 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 todos los días, tomaba tres a cinco litros de agua según lo que referían los, el hijo y de un momento a otro, de lo que era una paciente pues tranquila, sin convulsionar, obviamente, empieza a convulsionar. Lunes, martes, miércoles, tercera convulsión al día y la traen a la emergencia, paciente en estado post-sictal que no recupera completamente y vuelve a convulsionar. Ahora, en el haga, el sodio estaba en 98, ¿correcto? O sea, había diluido tanto su sodio, su natremia, que había llegado hasta 98 por exceso de agua, ¿correcto? Hipercalcemia, falla hepática y renal. Las clásicas encefalopatías hepáticas, ¿no? Que son una maravilla, ¿no? Los cirróticos, los pacientes con cirrosis, con encefalopatía, se les da su tratamiento adecuado, se evita sus infecciones, su lactulosa, su metronidazol y bueno, alguna que otra cosa más y recuperan completamente. Un día están completamente desorientados, confusos, inconscientes y al otro día están completamente despiertos, ¿no? Encefalopatía hepática. Y los pacientes con encefalopatía de tipo urémica, los pacientes que tienen falla renal, ¿con cuánto de urea? Generalmente con mayor de 200, ¿no? Encefalopatía urémica. Pero no necesariamente uno tiene que llegar a 200 para poder ya empezar a actuar, ¿no? Hay pacientes que con más de 100 ya tienen ese tipo de encefalopatía, ¿no? Las endocrinas que son la verdad poca vistas, tipo panipitutarismo, insufiencia subrenal o de tipo hipo o hipertiroidismo. Es muy frecuente. La verdad que es bastante frecuente, ¿no? De las camas de hospitalización en emergencia, por lo menos la mitad de esas están encefalopáticos. Por lo menos. ¿No? Si no son más. 30, 50% de los pacientes mayores de 70 años hospitalizados, hacen algún tipo o algún grado de encefalopatía durante su hospitalización. El 10% de todos los pacientes que se hospitalizan, hacen encefalopatía. Más frecuente en la UCI, porque son más del 50% los que hacen trastorno de conciencia, ¿no? Y un paciente que, por ejemplo, ¿no? Este fue un paciente adulto mayor, 80 años, independiente, que estaba bajando las escaleras y de pronto se cae. ¿Y se cae por qué? Porque simplemente tuvo un dolor en la cadera derecha y se cayó. Bueno, no le dieron lo importado, simplemente lo calmaron, lo acostaron en su cama, ¿no? Al día siguiente amaneció con la cadera hinchada. Lo llevan a la emergencia, fractura de cadera del lado derecho. Fractura de cadera. Lo llevan a la emergencia, segundo día, tercer día le hacen su RQ, al cuarto día se va a operar, el cuarto día hace delirio, hace agitación psicomotriz. Estudios, neumonía intrahospitalaria del pulmón derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Paciente adulto mayor que hace encefalopatía durante la hospitalización, aumento de la morbilidad y de la mortandad dentro de su hospitalización. Todo eso implica, paciente adulto o paciente adulto mayor que hace encefalopatía durante su hospitalización, mucho cuidado, algo se nos está pasando, algo más hay. No hay que quedarnos tranquilos. El diagnóstico, pues, es más que todo historia. Historia clínica y una simple gasometría. Nada más. Ahí descartamos muchas cosas, ¿correcto? Laboratorio, imágenes y otros estudios complementarios, solamente si es que todo lo demás nos ha salido completamente negativo. Dentro de la historia clínica y lo que les decía hace un momento, ¿quién es el que nos debe dar los datos? ¿El hijo, la hija, el vecino o la que la cuida? Uno tiene que estar bien al tanto y tiene que ser correcto en esto, porque a veces viene el paciente y viene con el hijo, pero el hijo no sabe absolutamente nada porque no vive con el familiar, no vive con su papá, no vive con su mamá. Entonces, ¿a quién le tenemos que decir? Le tenemos que decir a la persona que lo cuida, la persona que está con este paciente todos los días. Ese familiar, a esa persona que lo cuida, le tenemos que decir, le tenemos que preguntar qué es lo que ha pasado, cómo era antes. De repente el paciente ya tenía ya sus delirios, ya tenía sus incoherencias, confundía las cosas y de repente viene el hijo y decía, no, pero hace un año no estaba así, un año han pasado muchas cosas, de repente ya ha sido estudiado y tiene otras cosas, ya tiene algo de base. Entonces, el estado basal también es importante, al contrario, si yo me refiriera a un paciente que ha sido completamente independiente previamente, cocinaba, hacía las cosas de la casa, se iba a trabajar, no confundía a nadie, completamente independiente, vivía solo inclusive y de un momento a otro se empieza a deteriorar. Ya eso es grave, hay que estar muy al tanto de eso. Enfermedades previas, siempre ver los pacientes, por ejemplo, que han sido postoperados de problemas cerebrales, hacen sijad, hacen diabetes insípida, hacen problemas del sodio, del calcio, ¿verdad? Medicación completa, siempre ver qué cosa es lo que ese paciente está tomando, siempre, 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 que le traigan todos los medicamentos, pero no me acuerdo, dice doctor, no sé cuáles serán, toma una pastillita chiquita, te dicen, una chiquita blanquita, te dicen, todas son chiquitas y blanquitas, o te dicen, toma un medicamento para la diabetes, pero cuál, una formina, la formina de 500, ya uno más o menos tiene que tomar en cuenta todo lo que un paciente, todo lo que el paciente está tomando, el lugar donde inició, ese es bien importante. Bueno, no sé si desgraciadamente, es una opinión personal, muchas veces a nuestros pacientes abuelitos, de repente no los podemos cuidar en casa y tomamos la decisión de llevarlos a un nursing home care, a una casa de reposo, de repente para que tengan un mejor cuidado, bueno, es decisión de cada familia, y de repente el paciente no se siente a gusto en ese ambiente, y empieza a hacer encefalopatía, empieza a hacer agitación, empieza a ponerse un poco más violento, hay que ver, de repente simplemente sacándolo de ese ambiente, y regresándolo a la casa, mejora toda la situación, suele pasar, ¿verdad? Decía, no, que en la casa estaba bien, pero cuando estaba en el otro lado, ahí se, ahí se, se puso a, a decir incoherencias, dice, hay que empezar, a tomar en cuenta eso, si es que ha tenido episodios previos, sobre todo los pacientes con, con problemas crónicos, tipo cirrosis, es la primera vez que tiene esta, estas encefalopatías, es la primera vez que se pone de esta manera, no, ya ha tenido varias veces, recorremos que, la quinta hospitalización por encefalopatía hepática, en un cirrótico, suele ser la última, el deterioro es progresivo, generalmente la quinta es la última, si es que de repente previamente al trastorno de conciencia, hubo movimientos involuntarios, o relajación de esfínteres, de repente el paciente ha convulsionado, y me lo traen en posa y tal, también tomar en cuenta eso, si ha habido fiebre o síntomas asociados, tos, fiebre, molestias por orinar, dolor de espalda, malestar general, tomar en cuenta también. Ver la parte neurológica, funciones superiores, lo que les decía, memoria, lenguaje, orientación, ubicación, espacio temporal, estado de conciencia, los signos negativos y positivos que le estaba refiriendo, buscar signos meningios también, buscar coordinación de movimientos, Babinski, la fuerza muscular, si es que no hay nada orgánico de base que está provocando esto, buscar pares craneales, y luego de ello, buscar todo el sistema. recorremos la rigidez de nuca, signo de Brusinski y el KERNK. El Babinski, recorremos que el Babinski negativo, es flexión de los dedos, y el Babinski positivo, es extensión del primer dedo, con abducción de los demás. infecciones a la cabeza, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, altas y bajas, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, como son los adultos mayores, y más frecuentemente en los pacientes con problemas del sistema nervioso central, tipo meningitis, o encefalitis bacteriana, en los pacientes que tienen, que ellos son adultos, no menores de 55, 65 años. Siempre un hemograma, una glucosa, uricatinina, ver un perfil hepático, y si es que todo eso está normal, empezar a buscar algún tipo de problema de drogas. De repente, coayuvar, aunque en la emergencia siempre es importante, tener una radiografía de tórax, a todo paciente que ingrese, ¿verdad? Un ataque cerebral, en el último en los casos, una resonancia magnética, si es que no hay nada definido, hacer un electroencefalograma, por si es que hay convulsiones no manifestadas muscularmente, y bueno, una punción lumbar. Neumonía, isquemia, hemorragia, tumores, y hemorragias crónicas traumáticas. Siempre. Punción lumbar. Y nunca olvidar esto. Nunca, nunca, nunca olvidar esto. Paciente que llega con trastorno de conciencia de la emergencia, oxígeno, glucosa, y sodio. Siempre. Buscar. Por eso les digo, paciente que llega historia y un haga, de frente. En el haga actualmente, en los análisis gasométricos actualmente, ya tenemos sodio y tenemos glucosa. Así que ya tenemos, ya tenemos la, el descarte de las cosas más comunes que pueden ser, y generalmente en el 80% de los casos son estos. ¿Verdad? Y al último, buscar drogas, sobre todo en pacientes jóvenes. Tratamiento. En realidad, lo básico es, mantener la función, las funciones vitales. El paciente está muy deteriorado, si el deterioro de conciencia es muy, es muy significativo, ¿no? Primero, cuidar la vía aérea. Recuerden, Glasgow, menos de nueve, o de ocho o menos, necesita protección de vía aérea, intubación no tracheal. ¿Verdad? Para mantener una buena oxigenación, un buen patrón ventilatorio, y mantener una buena presión. Cuando ya tengo todo esto, si es que todo esto rápidamente ya ha sido detectado y controlado, podemos empezar, ¿no? Tiamina, glucosa, el cóctel, el cóctel encefalopático, se le dice, ¿no? Tiamina, glucosa, naloxona, flumacenilo. En las emergencias que tenemos, glucosa, dado por la dextrose del 33%, y el flumacenilo. ¿Verdad? Recordemos, Tiamina, por el recordado síndrome de Guernicke, que tiene que ir junto con la glucosa, por ciertos lados de hipoglicemia, más o menos tiene que ser 50 gramos, que son aproximadamente ocho ampollas de dextrose al 33%, ¿verdad? Y flumacenilo, de 0.5 a 1 miligramos. Las ampollas vienen de 0.5 miligramos, que podemos darla de dos, de dos en dos, ¿verdad? En bolo. La naloxona está muy limitada, no hay en el seguro, se da en dosis de más o menos 0.4 miligramos a 2 miligramos por vez. La ampolla viene de 0.4 miligramos por mililitro. ¿Verdad? Corregir el sodio. La corrección del sodio en realidad, ese simple electrolito ya es muy compleja, así que necesita toda una exposición completa. Siempre buscar magnesio y fósforo, si es que lo demás está completamente normal, calcio. E iniciar antibiótico empírico, si es que hay la sospecha de un antibiótico, previa toma de cultivos, para poder dar el tratamiento, el tratamiento correcto, el tratamiento indicado según el antibiograma. ¿Verdad? Preguntas, por favor.